¿Qué es la verdad? Nunca antes se había visto quizás en la historia y uno se pregunta ante eso, ¿es eso cristianismo? ¿Son ellos verdaderos cristianos? Y la respuesta está en la Biblia y es esta, que el amor es la esencia del verdadero cristiano. Así lo estableció el apóstol Pedro en 1 Pedro 1, 8. Oigan como lo dijo, En el desglose del versículo se ven cuatro asuntos. Un amor invisible a quien amáis sin haberle visto. Una confianza en quien creyendo. Un escondido aunque ahora no lo veáis. Una alegría, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Cuando dice a quien amáis está hablando al Señor Jesucristo. En el cristianismo, el verdadero cristiano nunca ha visto al Señor Jesucristo. Sin embargo, lo ama. La fe hace ver lo invisible. Por la fe vemos la realidad del mundo espiritual. Es la convicción de lo que no se ve. Entonces esa fe hace ver la hermosura de Cristo y el amor entonces nos mueve a obedecerle. Y es este amor lo que diferencia al verdadero cristiano de los demás, especialmente los religiosos y los simples profesantes del cristianismo. El incrédulo ama lo que él ve. El incrédulo ve hermosura solamente en las cosas que él puede palpar o recibir con sus sentidos. Es la cosa de este mundo. Y eso lo mueve. Él ve hermosura en el dinero. Él ve hermosura en el poder. Él ve hermosura en la fama. Y lo persigue a eso. Porque él lo ve. En cambio, el cristiano ama al invisible. ¿Por qué? Porque se ama lo hermoso. Uno ama solamente lo que es hermoso. La hermosura tiene dos cosas. Que es agradable a mi entendimiento y además me mueve a buscarlo, a amarle. Pero Cristo es invisible. El verdadero creyente ve hermosura en el Señor Jesucristo. Él tiene ojos de fe para ver y amar a quien no ve. Así que los ojos de fe ven hermosura en él. Dice que os alegráis con gozo inefable. El creyente verdadero disfruta su fe. El amor es algo que alegra. Los que iban camino de Maús cuando Cristo le estaba hablando, dice que ardía su corazón. Demoró que el amor ve lo invisible, ve al Señor Jesucristo, ve su hermosura, se goza en hacerlo y siente ardor. Hay ocasiones donde estamos leyendo la Biblia o leyendo un buen libro o oyendo un sermón fiel y el corazón arre porque ama al Señor Jesucristo. Y cómo buscamos, porque la Biblia define al verdadero creyente como el que busca a Cristo en los medios de gracia, en leer las escrituras, en la oración, en reunirse como pueblo. Amados hermanos, la iglesia es la casa de Dios y la asistencia a los cultos ha bajado enormemente. ¿Por qué ha bajado? Ha bajado porque los hombres y los que dicen ser creyentes ya no ven hermosura en el Señor Jesucristo. Y como no ven hermosura, entonces han perdido interés. Lo cual es signos de que estamos viendo pocos cristianos. La iglesia es la casa de Dios. Y somos convocados a reunirnos en la casa de Dios y no tenemos deseo. Al final el mal deseo reina o gobierna. Así que al final concluimos con esto. Amado y entrañable hermano, ¿amas tú a Cristo? ¿Amas tú los medios de gracia, las ordenanzas que has dejado para que le busquemos? Si tu respuesta es positiva, Dios te bendiga por siempre y te guarde para aquel día. Si es negativa, vuelve al primer amor. Estamos a tiempo. Y oramos Señor, perdona nuestro desamor. Abre nuestros ojos para ver la hermosura de Cristo. Y ensancha nuestros corazones al amor y a las buenas obras. Amén. Amén.